Quiero que se oiga bien y que se oiga lejos, díganme cómo anda, porque si no para hacer ajustes. No saben hoy, estoy con chamarra, me dio frío de repente, no está haciendo frío, pero ya les platico, ya se puso uno acá, ya hay un like, en Facebook no veo nada, así ya 16, cómo no, ahí están ya las señales. De vida, cómo andan, se oye perfecto, díganme, listo, qué buena chamarra, hola, parece que se oye muy bien, vamos a ver, estamos con micrófono en YouTube y si funciona, pues ya lo pondremos en Facebook también, porque, ¿sí qué? Aquí este, imagínense que una locura hoy, está muy bonita la montaña porque está lloviendo, ya por fin, todo mayo no llovió, junio, ya avanzado, ya avanzado junio, empezó a llover, ahí puse algunas fotos y, es temporada de lluvias, desde mayo, desde mayo era temporada de lluvias y no llovía, está horrible, mucho calor, una situación dramática en realidad, muy difícil, muy difícil, con problema de abasto de agua, está por pipas, cada vez más dificultad para conseguirlas y no llovía, no llovía árido, todo seco, todo seco, tan bonito que es, es hermosa la montaña, subimos unos videos, íbamos a ir temprano, pero estaba lloviendo, 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 llovió toda la noche, llovió toda la mañana y estaba, estaba tupido. Entonces, tuvimos aire remolones, nos la tomamos con calma, no fuimos a la montaña, estaba, estaba lloviendo, no era prudente. Marco Ruelas, viva el mero, mero, fue en Noroña la pura vena gruesa, al millón con usted, muchas gracias y gracias por la cooperación. Bueno, total que nos fuimos a, a desayunar tarde, a un lugar que no conocíamos, que se llama Las Calaquitas, en el mero centro de Tepoztlán, está a un costado, arribita, en la calle Galeana, hay unas escalinatas de ahí, arribita de, de la central de combis de Tepoztlán, en el mero centro, en el mero centro. Y este, Mónica, ¿cómo se ha pedido Mónica? No se acuerda, además, la chef, es una súper, súper cocinera, es una, es muy trabajadora, la verdad es que debería tener mejor, este, ¿es ese su apellido? Es francés. Es, este, súper trabajadora, hace pastas a mano, pastas caseras, buenisísimas, de hecho, el retoño al mango, las pastas que vende son de ella. El diarrea es camarada, licenciado, ¿cómo es eso que Mayer defendía al INE y ahora va a estar en movimiento? Pues así está, así está, hablamos mucho de este tema ayer. Gracias por la cooperación. Se los recomiendo cuando vengan a Tepoztlán, de precios muy razonables, el desayuno, pero más que basto. Tienen un desayuno calaquitas, que son dos sopecitos, huevo revuelto con cecina, nopales, una ensalada de nopales, así como la ensalada, con ensalada del mercado, con jitomate, nopal frío, frijolitos, refritos, no, saben, no, 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 una pasada, una pasada, muy buen pan dulce, pan de dulce. Parece que el café es bueno, yo pedité ahora, este, yo creo que debí pedir café, por eso ando así, adoro mi lado. Y muy bonito el lugar, muy bonito. Tiene un espacio exterior con una sombra ahí, que hoy, como estaba lloviendo, no estaba fácil. Y tienen el cafecito ahí en la parte interna y venden huipiles y cosas de cerámica, o sea, un lugar interesante. La verdad, pero la cocina, bueno, Mónica es buenísima, pero además, este, agradable lugar, muy bien, muy bien. No lo conocíamos desde hace mucho, le habían dicho a Emma que fuera. En realidad, vamos a los mismos lugares siempre y deberíamos explorar más, porque Tepoztlán tiene una gama impresionante de lugares. Y este además abre todos los días, porque en muchos lugares, lunes y martes, no, hasta miércoles no abren, porque la actividad empieza, pues, del viernes, en realidad, pues, abren desde el jueves, la mayoría de sitios. De primera, se los recomiendo, pero ampliamente. La calaquita, y no acostumbramos, a las calaquitas, es plural, no acostumbramos ir a la montaña después de desayunar. Ya lo hemos hecho alguna vez y resulta pesado. Y además, pues, no podíamos meternos a la poza porque, este, pues, acabamos de desayunar. Aunque entre una y otra estábamos llegando a la parte interna de la montaña dos horas después de haber desayunado. Estaba lloviendo fuerte en el centro cuando salimos de ahí, bastante tupido. Entonces dijimos, no, pues, si está así, no podemos ir a caminar. Ya nos salimos para ir a desayunar con la ropa para la montaña. Con una chamarra adicional, porque como ha estado lloviendo, una chamarrita para la lluvia, cada uno. No les hago la historia larga. Ahí te vamos a la montaña después de desayunar. O sea, no, 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 no. Fue una locura, hermano. Estamos hechos polvo. Leyenda oficial, Anemo, licenciado. No lo vamos a dejar solo eso. Aquí se hace la montaña de los votantes, ¿no? De algunas personas deshonestas, como al parecer es Mario Delgado y su pandilla. Dale. Traen también bronca con Mario Delgado. Total que ahí vamos. Sí estaba lloviendo, pero no tan fuerte como en el centro de Tepoztlán. Estaba lloviznando. Entonces empezamos la caminata lloviznando. Llegamos al primer cruce y estaba seco. Y en el segundo sí estaba lleno de agua. Muy bonito. Y ahí vamos. Íbamos camino o hacia la poza o hacia una cascada que hay allá adentro, la maravillosa. O sea, además de muy diversas maneras. Que implicaba un esfuerzo fuerte. Y que ya íbamos, pues, bastante avanzados y que se suelta fuerte un aguacero. Entonces nunca hemos andado. Hemos andado con llovizna, pero no con lluvia fuerte. Que me imagino que lo prudente es guarecerte en algún lugar. Porque además vi un video, no sé si les tocó observarlo. Pero que está una lluvia fuerte y están como seis personas en torno a un árbol y cae un rayo. Yo creo que los mata a todos. Caen como muñequitos. Es una cosa. Araceli Castro, buenas tardes. Mejorando. No hay votos. Está reservado para el 2030 y es para ustedes. Ustedes siempre dicen que el pueblo pone el pueblo. Quita si es. El pueblo no quiere a Mayer que se respete al pueblo. Pues eso está jodido. Porque ya lo eligieron. Va a tener que observarse. No van a ser tonterías. Pues sabe que está súper observado. Pero él. No hay revocación de mandato de diputados. Esa no existe. Y no hay manera. Una vez que te eligen, nadie te puede quitar y ya fue elegido. Hay quien dice. Yo insisto que es puro desconocimiento. Hay quien dice que no fue elegido. Claro que fue elegido. Claro que se votó por él. Si no salen de la nada. La representación proporcional. Ciber Pablo Gam. Saludos desde Cancún. Señor Noruña. Se nos viene el huracán. Vi que Guacho comentó. También hay para Yucatán. Que iba a pegar el jueves quizás. Entonces. Tú cuando votas. En la boleta. Tú votas aquí. Morena. Morena Pete Verde. Está PRI PAN PRD. Está primero el PAN. El PAN es el más antiguo. Luego el PRI. Luego el PRD. El PRI es el más antiguo. Pero como cambio de nombre. Y atrás. En la parte de atrás de la boleta. Si esta es la boleta de diputados federales. En la parte de atrás están los nombres de los diputados de representación proporcional. Está la lista. Completita. Cuarenta. Y entran dependiendo el número de votos que tenga el partido. Cruz Martínez. Saludos desde la Sierra Juárez. Por ejemplo. En la boleta al Senado. Quienes votaron en la Ciudad de México. No. En todo el país. Porque esa es una lista nacional. Los que votaron. A la hora de votar para senador. Votaron aquí. Morena. En la lista. En la boleta de senadores. Atrás. Tenía una lista. De. Treinta y dos. Senadores de representación proporcional. O sea que tú estás votando por esos treinta y dos al votar por el partido. Morena metió quince. De su lista de treinta y dos. Catorce. Catorce. Se quedó en la orilla un compañero. Música y más. Señor Noroña. Era político contemporáneo. Mayer. No es pueblo. Ustedes eran sopresidentos. Mil treinta saludos desde Petlán, Veracruz. Pues ahí va a estar. Mayer. Sí se votó por él. Sí votaron por él. Y. Como ya lo dije. La única opción. O sea. Hay quien está pidiendo que se expulse de la fracción de Morena. Sería un error. No hay una razón. Para expulsar. En todo caso. No debió haberse hecho candidato. La gente está pidiendo su salida. Por eso. Ya vi por qué. Dijo. Lo que planteó. Rafael Barajas. Si están pidiendo que se expulse. Pues claro que es un error. ¿Por qué vamos a perder un diputado? Es un error. Es una decisión del hígado. Ahí. Él tiene razón. El fisgón. No en la manera en como lo dijo. Sino en que. Tanto trabajo que nos costó. Ganar los diputados para andarlos corriendo. Eso es un despropósito. Pero no porque se vayan a ir más. Pero tiene razón. O sea. ¿Cómo vas a mandar a Mayer a la oposición? Pues si él se quiere ir que traicione. Pero ¿cómo lo vas a mandar tú? Pues eso es. Eso es un absurdo. Eso es una petición sin sentido. O sea. Se entiende el malestar. Pero no es una propuesta. Razonable. No es una propuesta que nos ayude. No. En todo caso. Se le puede exigir. Oye. No tomes protesta. Deja que llegue. Tu suplente. La gente no te quiere. Pero si él no. Si él toma protesta. No hay manera. Y me parece que se la ponen fácil. Decirle que lo expulsen. O sea. Lo justificaron. Cualquier cosa que haga. No. Pues está a prueba. No sigue más. Urge más que se largue Norma Peña. Pues esa se va con la reforma. Al poder judicial. Esa va. Hoy hubo un foro en Guadalajara. Yo no fui. Hubo ahí. Problemas de comunicación. De la cámara. De la cámara. Entonces. Ya. Ya no fui. Mañana voy a Toluca. Al foro de Toluca. Leyenda oficial. El problema es que Mayer se llama. No está abiertamente en otra. Sí. Ya lo sé. Y luego. Y qué. Pues mal hubieran hecho candidato. No hubiera sido un candidato. A pesar de eso. ¿Por qué vas a perder un diputado? Ahí tiene razón. Rafael Barajas. Es una decisión. Es una decisión. Este. Pueblo. Le exigan que él no tome protesta. Que entre su suplente. No lo va a hacer. Toda la ciudadanía. Están muy idiotas. Ya lo sé. Ya lo sé. No. No. No dijo como ellos dicen. Pero sí dijo que no fueran. Creo que dijo estúpidos. Este. Ayer lo comentamos. Ayer lo comentamos. Ayer le fui muy claro. Y la única precisión que estoy haciendo ahorita. Es que yo no sabía que están pidiendo que se le expulse. Pues eso es un error. Yo sí creo que es un error. Yo sí creo que no se está razonando. Y yo creo que entiendo. No las maneras del fisgón. Pero la gente está muy indignada. Pues claro que está indignada porque tiene razón por lo como lo dijo. Pero también es absurdo que se pida que lo expulsen. O sea. Eso no tiene sentido. O sea. Lo que están indignados es que más llevan. Ya lo sé. Y piden que lo expulsen. Y eso es un sinsentido. Pues yo su indignación la entiendo perfecto. Pero de ahí a que hagamos nosotros cosas en contra del movimiento. Pues me parece un error. La copia de Morena. ¿Quién es la copia? Se está copiando las prácticas del moribundo PRI. La diferencia es que ahora el pueblo está muy politizado. Bendiciones, Noruña. Pues no. Ahora sí que no entendí. Te agradezco. Valentín. Venga, vino. Como todos los días. Muchas gracias. A ver, ya. Está bien. Yo tampoco. O sea. Está bien. Oquina Mayer. Pues está muy bien. Yo estoy de acuerdo. Daybreak. Ya. Váyanse a manifestarlo otro lado. Porque aquí qué. O sea. Yo no voy a cambiar las cosas. Daybreak. Por fin coincidí en un en vivo. ¿Cuántas cosas han pasado? Saludos, licenciado. El apoyo de usted del pueblo está observando. Nos quieren politizado. Pues claro. Muy politizado. A ver. O sea. Ya, hombre. Ya se planteó el tema. Yo ya lo abordé ayer largamente. No vamos a atorarnos hoy. Aquí otra vez. Fuera Mayer. Fuera Mayer. Está bien. Pues a mí no me lo digan. A la dirección. Pues díganselo a la dirección de Morena. Díganselo a su líder. A su virtual líder. A este. David. A Ricardo Monreal. Noroña siempre con usted. Marisela Blas. Yo comparto que yo no sé la razón de por qué se le hizo candidato. Me parece que no le aporta nada al movimiento. Ya lo dije. No comparto que se le expulse. Me parece un error. Ahí estoy de acuerdo con el Fisgón. Sí, creo que es una manifestación de hígado, no una manifestación serena. Reitero, yo le pediría, oye, no tomas, no tomas protesta. No tomes protesta. Porque no lo puedes obligar a que no te haga protesta. No tomes protesta. Está, te repudia el movimiento. Deja que tu suplente acceda. Pues no va a querer. Pero es lo que le puedes plantear para expulsarlo. Lo observas en sus votaciones todo el tiempo. Rich, saludos desde León. Triste tierra panista aún. Ya llegará la liberación. Fíjense. Estamos en un momento muy, muy importante. Hoy se cumplen seis años. El triunfo. Eso es importantísimo. Porque parecía es que se olvidan las cosas. Está bien las exigencias y la crítica. Ayer lo comentamos. No es que esté bien o mal. Es correcto. Debe expresarse. Debe expresarse la inconformidad. Resulta que están más inconformes con que esté Mayer a lo que me pasó a mí. Tiene más fuerza lo de la salida Mayer. Quién sabe por qué. Sí es un tipo. Pues que se fue a la derecha cuando dejó de... Cuando perdió. Se fue a la derecha. Ciertamente. Y no ha hecho nada para rectificar que yo haya visto. Bueno. Pero lo importante es que hace seis años ganamos la presidencia de la República que parecía imposible. Es que hay gente, jóvenes sobre todo, que no saben, no han leído, no han revisado, no han analizado, no han tenido tiempo, oportunidad o interés de revisar la historia reciente de nuestro país. Y saben, no se olviden, que parecía que estaba cerrada la vía electoral. Cuando yo empecé a participar se veía imposible. Yo fui presidente del PRD en el 93, fuimos a elecciones de municipios, ganamos como 30, nos reconocieron una decena o una docena, ya no recuerdo. Después de protestas y todo, ni siquiera en el municipio más modesto reconoció al PRI una derrota a gubernaturas en 89, la primera vez Baja California para los paneaguados, con Rufo Apel, Ernesto Rufo. Pero fueron décadas. Salvador Nava de San Luis Potosí ganó en los 60, creo, principios de los 60, 62, por ahí. Y la presidencia municipal de San Luis Potosí, de la capital, no solo no se lo reconocieron, se lo llevaron detenido al campo militar, número uno. Sinceres en Noroña, ¿para qué está ahí Mayer? No es tema, hombre, ya. Genaro López, muchas gracias. Entonces, no reconocían nada. En 88 se dio un rompimiento del PRI muy importante. Y si nosotros hubiésemos sido sectarios, había un sector de la izquierda que no quería apoyar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Decidió el PMS llevar a Eberto Castillo. Yo no militaba en el PMS, pero yo vi y yo pensaba que debería declinar Eberto Castillo en favor del ingeniero Cárdenas. No quería. Y había un sector de la izquierda que no quería, sino que eran del PRI y que... Carlos y Freddy, sabemos que no lo pueden expulsar. Sí, sí lo pueden expulsar, pero tener a Mayer es tener un voto en contra del movimiento. No, no es cierto. Incluso estamos descontentos por lo que te hicieron, pues sí. No es cierto que sea un voto en contra del movimiento, eso no es cierto. Yo creo que va a votar todo con el movimiento, pues más le vale. Yo creo que es este... Que esas sí están pensando con el hígado, sí están pensando con el hígado, la verdad. Bueno, entonces... Pero ya, hombre, quien quiera, ya aquí ya lo dijeron, ya Mayer aquí no es tema más, no es tema. Por lo menos hoy, ahorita estoy hablando de otra cosa, mucho más importante que Mayer, hombre. Proceso que nos llevó hace seis años a ganar por primera vez la presidencia, reconocida. Porque en 88, fue un proceso muy importante, mataron a Heraldes y Gil y Heraldes, dos colaboradores cercanos del ingeniero Cárdenas, tres o cuatro días antes de la elección. Entonces la gente se volcó a las urnas, se ganó. Por ejemplo, el Estado de México oficialmente ganó dos a uno. No, un millón doscientos mil votos para el ingeniero Cárdenas por seiscientos mil. El Estado de México, bastión priista, dos a uno a favor del ingeniero Góltamo Cárdenas. Pero fuimos divididos para variar. Ya les he comentado yo que 29 de 34 diputados de mayoría los hubiéramos ganado en el Estado de México. Solo ganamos siete por ir divididos. No se ganaron los senadores. Los senadores solo se ganaron los del entonces Distrito Federal, con Porfío Muñoz, Ledo y Figenia Martínez, que era de seis y de tres años. Y Michoacán, con Roberto Robles, Garnica y Cristóbal Ares. Fueron los únicos dos estados que se ganaron los senadores. Pero se ganó Baja California, se ganó montones de lugares. Se ganó. Y nos hicieron fraude y nos impusieron a salinas. Valentín Reyes, mi familia y yo estamos con usted. Muchas gracias. Entonces, 88 fue muy festiva la elección. Estamos muy contentos. El pueblo se volcó. Y fue durísimo el fraude. Fue durísimo el desencanto. Que además, pues, por un lado se sabía que el PRI no reconocía nunca sus derrotas. Emanuel Gibran, pequeña aportación, pero los mejores invertidos. Los mejores deseos, quizás, quién sabe por qué, qué pasó ahí en la redacción. Este, y ahí nos fuimos para adelante. En 89 se creó el PRD, producto de ese movimiento social, político y electoral. Yo llegué ahí a la fundación del PRD. Pensamos que íbamos a recuperarnos pronto, ¿no? Quien se recuperó pronto fue el PRI. Y fue, nos pusieron una madriza en el 90, en elecciones locales en el Estado de México. En 91 el PRI recuperó todo con el gobierno de Salinas y ahí fuimos batallando. En 94 mataron a Luis Donaldo Colosio. Y entonces Sevilla ganó con relativa facilidad, aunque Diego Fernández Ceballos iba muy bien y se hizo a un lado. Eso debería un día aclararlo, Diego Fernández, en vez de seguir despotrecando contra nuestro movimiento. Fuimos en el 2000 a la elección con mucho ímpetu nuevamente, porque en 1997 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de gobierno. Por primera vez se puso a votación desde los años 20, es que se desapareció el ayuntamiento de la Ciudad de México y los ayuntamientos de lo que después fue el Distrito Federal, Javier Callejo, muchas gracias, se desapareció y imponían las autoridades. El delegado era alguien que se le delegaba, lo nombraba el gobierno PRIista y al gobierno del Distrito Federal, el Departamento del Distrito Federal lo ponía como un miembro más del gabinete, el presidente PRIista. Entonces, por primera vez en 1997, producto de una reforma, se decidió la elección por voto universal del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Participó el ingeniero Cárdenas y ganamos muy bien, fue muy importante. Porque, Ros Güemes, saludos desde Houston, ¿qué opina de Eddie Small? Dice Bismol, pero es Small, es un buen compañero, ¿no? Regularmente muy lúcido en sus análisis. Ganó 97, dijimos ya 2000 va a ser la nuestra. Y sí hubo un proceso de la gente buscando un cambio. Lamentablemente lo vio en Vicente Fox, que llegó al gobierno y hay quien dice que fue un acuerdo, que ya estaba pactado. Llegó por el voto de la gente, o sea, proceso electoral del 2000. El ingeniero Cárdenas fue por tercera vez candidato a la presidencia de la República. Y no, 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 no se logró. Seguimos, seguimos, ahí llegó como jefe de gobierno en 2000, Andrés Manuel López Obrador. Fue tan fuerte, tan positivo como ahora con Claudia Sengba, un pardo, la votación en favor de Fox, que por poco gana en la Ciudad de México. Manuel Gibran, pequeño aporte, pero con mucho cariño, una disculpa, no hombre, no te preocupes, te agradezco mucho. No hay ningún aporte pequeño, muchas gracias a todas y todos por sus comentarios, por sus cooperaciones, por todo. Facebook también. Total, ahí vamos, 2000 llegó al jefe de gobierno y pasó lo del desafuero, la ofensiva brutal contra el gobierno del hoy compañero presidente López Obrador. Y ahí fue un quiebre importantísimo. Yo he insistido que el discurso del desafuero me parece, yo creo que ha alcanzado ahora otros momentos de grandeza impresionante el compañero presidente López Obrador. Pero yo creo que ese discurso fue un parteaguas. Cuando fue a la Cámara de Diputados, ni siquiera le permitieron el uso de la máxima tribuna. Le pusiera un atril pedorro ahí abajo y en un discurso espléndido, que si no lo han oído, les pido que lo hagan. Les dijo, a nosotros y a ustedes y a mí nos juzgará la historia. Ya sé que me van a desaforar, no soy ingenuo. Es un discurso espléndido, espléndido. Y se fue a su casa a esperar a que lo detuvieran y lo mandaron a la cárcel. Y no fue así. El gobierno tuvo que dar marcha atrás. El gobierno de Fox, Sergio Lejarazú, venteano oñismo en vez de obradorismo en Morena. Ahora sí que no sé qué es eso de venteano. No sé qué quieres decir con ello. Y se logró detener que lo sacaran de la carrera presidencial. Llegó con muchísima fuerza, pero la primera vez que se hizo una campaña de, un traste le llaman, de odio en realidad. Andrés Manuel, lo observado es un peligro para México y toda la campaña canalla. Gerardo Ruiz, creo que Cárdenas debió presionar más ante el fraude. Podemos creer muchas cosas, pero es historia. Y es un político que ha hecho un gran aporte a la democratización del país. Un gran aporte. Entregó su vida, su salud, su esfuerzo, todo el tiempo. Se le ha regateado por decisiones que, llamémosle, controvertidas, que tomó después. 2006, que no apoyó al compañero Marta Martínez. Quién sabe quién le diga hipócrita. Pedro Campuzano, muchas gracias por tu cooperación. Espero que no sea Omar de León. Mecharro negro, aunque traiga la cara en rastra, no se rasque y para adelante. Gracias por la lucha que nos ha regalado. ¿Cuál cara en rastra? Ahora sí que yo creo que salimos muy bien del encontronazo. No lo hemos comentado, ahorita lo retomaré, pero yo creo que salimos muy bien. Digo, no logramos el objetivo. Les digo que soy Alex Cabrera Ángeles, muchas gracias. Que soy como el general Santos de Goyado, derrota tras derrota hasta la victoria. Son derrotas a la mala, la verdad. ¿Cómo le pasó? Guardando Proporciones, Simón Martínez, muchas gracias. ¿Cómo le pasó? Estamos hablando de eso, al compañero presidente López Obrador, con la diferencia que él era los adversarios, no eran los compañeros. Eso sí está cabrón que sean los compañeros quienes te hagan cosas incorrectas. Está cabrón. También pasa. Bueno, tan pasa que me pasa. Entonces, con el apoyo del pueblo impresionante, se echó atrás el gobierno de Fox. Carlos Linares, hola mi próximo presidente 2030. ¿A qué usted que si estuviera afilado Morena o el PT, estuviera más considerado para su persona? No, no lo creo. Entonces, ya lo hemos hablado además. No es un problema de afiliación. Eso es absurdo. Eso es darles la razón en un pretexto. Entonces, se ganó en 2006. Ya está por salir el libro de Luis Carlos Ugalde. Así lo viví, que fue el presidente del Instituto Federal Electoral, y ahí escribe su testimonio, y es demoledor. O sea, yo lo leí mucho tiempo después, ya lo he comentado aquí. Me jalaba yo los pies. Cuando digo mucho tiempo después, no sé, nueve meses después de que salió, debe haberle leído desde un principio. Puro prejuicio mío. Pedro Campuzano, muchas gracias. Puro prejuicio. No, el libro tiene, tengo más que subrayado. En algún momento pensé escribir esa parte de la... Fue muy importante ese momento. Yo jugué un papel muy importante. Yo fui el vocero del PRD. Y nuestra virtual compañera, presidente Claudia Sheinbaum Pardo, fue la vocera del candidato al observador. Marina Torres, muchas gracias. Bueno, pues ahí fotos juntos. Ahí hicimos una tarea común. Muy bien coordinados. Y no me han dicho nada al sonido. En vez de estar dándome guerra, yo no sé cómo va el sonido. Hoy traigo micrófono, los de YouTube, díganme si está bien o si seguimos batallando. Nos hicieron fraude dolorosísimo. Los 49 días del plantón. Hay un libro de Elena Poniatowska sobre ese tema, sobre los 49 días del plantón. Donde el personaje central es Jesúsa. Bien ganado, la verdad. José Vela Salados dice, por seguros saludos. Muchas gracias por la cooperación. Y ahí se determinó el gobierno legítimo y la comisión de resistencia civil de la que fui parte. Y el FAP, el Frente Auténtico, no sé, partidario, no sé. Están los tres partidos, PRD, PT y entonces Convergencia. Y yo formé parte de la dirección política en todo ese movimiento. En todo ese momento, muy importante. Algún día lo debo escribir. Total, nos fuimos a 2012. Y nuevo fraude. Mexicanos en Estados Unidos. Usted lo sabe, pero lo recordamos. Millones estamos decepcionados de AMLO y Morena. Y si no lo respetan, buscaremos la manera y apoyo para el 2027. Revocación. Porque gracias a usted, millones apoyamos a Morena. Pues claro que no, hombre. Yo les pido, ya se les pasará, porque hay que serenarse. No hay que, con el hígado, estar planteando cosas. Como vamos a revocar a nuestra virtual compañera presidente. Hombre, eso es una barbaridad. CE-11. Buenas tardes, Sencillo Noruña. Algún libro que me recomiende para entender un poco más la política. Pues todos los que he recomendado. Entonces, no se tome a descortesía o manjadería, pero, pues lee el de Luis Carlos Ugalde, de Así lo viví. Lee el del compañero presidente, de Gracias. Este, es un buen acercamiento, el de Gracias. Entonces, 2012, todo el tiempo dijeron los medios que llevaba 30 puntos arriba a Peña, mintieron. En realidad fue una elección competida. Y nuevamente el compañero presidente se quedó fuera. Parecía cerrada la vía electoral. Parecía cerrada para la presidencia de la república. Este, en 2003 se le dio un infarto que casi lo mata. MBG, 159 Morán, nomás le pregunta al pueblo a su conveniencia. Ya en los libros del presidente dice que alguien exacto, que en eso rueda lugo. El de Gracias es una buena, más es un tabicón. Y es una recapitulación. En 2003 se le dio el infarto que casi lo mata. Ahí se veía muy difícil que se recuperara de un infarto el compañero presidente, líder por décadas. Había habido ahí también un momento de quiebre cuando en 2006 el ingeniero Cárdenas quiso ser candidato. Ya no podía, ya no podía. Tony Callejas ya le había rebasado por la izquierda el hoy compañero presidente López Obrador. Los líderes son celosos, son celosos. Entonces ahí hubo, será su padre político el ingeniero Cárdenas. Lili Guzmán, después de seis años nos damos cuenta de cómo la gente se puede expresar sin ninguna represión exacta. Y eso nadie lo ve o no lo quiere ver. O lo expresa en otros tiempos, será prácticamente imposible expresar nuestra opinión, un abrazo exacto. No solo es la aparición de las redes, sino es la aparición de un movimiento democrático. No la aparición, sino su concreción, su victoria hace seis años. Porque después del infarto que casi lo mata, dijimos, en la madre, ¿no? O sea, fue una cosa muy fuerte, muy fuerte. Y el compañero presidente se recuperó y volvió a recorrer el país. Bueno, vean dónde está el cabrón, la presidencia de la república. Una fuerza de voluntad. Es un logro del pueblo, pero su liderazgo es impero. Su liderazgo ha sido clave, importantísimo, centralísimo. Es un líder excepcional, es un político fuera de ser. Nos llevó al triunfo en 2018 contra todos los pronósticos. Se olvida, de verdad se olvida. Se da como sentado algo que ha sido muy duro construir. En 2018 yo fui candidato de mayoría por un distrito. Se me cerró el camino para ser candidato a senador por el Distrito Federal, la Ciudad de México. Fui candidato a diputado por Estapalapa. Larga vida al pueblo de Estapalapa. Y todavía en marzo, la elección fue en julio, primero de julio, todavía en marzo de 2018. La gente no estaba convencida, todos son iguales, todos son lo mismo. Yo me acuerdo, lo he platicado aquí, lo he platicado aquí. Víctor Alonso Goche Figueroa, muchas gracias. Compré un iPad. Todos son iguales. Yo le decía, oigan, cabrones, ya saben cómo son. Oigan, cabrones. Si aquí hizo el hospital Belisario Domínguez, hizo la Universidad de la Ciudad de México, hizo dos preparatorias. El trabajo de Estapalapa fue importantísimo como jefe de gobierno. Como que todos son iguales, cabrones, lo desaforaron. Ya se les olvidó. El fraude del 2006, el fraude del 2012. No, estos son iguales, son lo mismo. Entonces compré el iPad. Y les ponía el discurso de viven del pueblo y traicionan al pueblo. Tony Calleja, seguimos trabajando los noroñistas listos para el 2030, muchas gracias. Y entonces, este, no, la gente estaba dudosa. Venía todo el empuje, pero no estaba. Y luego ya se fue abriendo cada vez más y un triunfo arrollador. Pero con toda la experiencia que teníamos, Sergio Lejarazú, ventear, olfatear algo en el aire, noroñismo, miedo. Y, este, cuando empezaron a dar los resultados de los gobiernos de los estados a favor de nuestro movimiento, acuérdense que Morena no gobernaba ni un estado, ni uno. En 2018, ni uno. Hoy son 24. De veras son cosas que se olvidan. José Ángel y Gretel Noroñas Pueblo, muchas gracias. Tlalcaeles Rosas, gracias, diputado, por todo su esfuerzo y empeño de décadas por su lucha auténtica, libre, lo más importante, cercana al pueblo. Somos millones de mexicanos que defenderemos este gran proyecto que tanto ha gustado construir. Exacto. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Si a mí me ven tranquilo y todo, y dándole vuelta a la página, no porque no me moleste, sino porque tenemos en juego algo mucho más importante. O sea, si te hacen una tontería, pues no destruyes tú. Yo ya les dije, de niño, yo metía goles en mi portería cuando me hacían encabronar. Autogoles. Pues no vamos a hacer eso. Somos personas adultas, maduras, que podemos serenarnos y encauzar nuestra legítima protesta, nuestro legítimo reclamo en fortalecimiento del movimiento y de sus procedimientos democráticos. No a destruirnos. Si alguien plantea revocación 2020, por favor, vamos a quitar con el riesgo de que le abras la puerta a la derecha para que regrese. ¿Cómo vamos a hacer eso, hombre? Valentín Reyes, liderazgo suyo es igual de importante. Yo sé que es importante aunque me lo regateen. Yo sé lo que valgo aunque me lo regateen. Yo sé lo que represento aunque no lo quieran reconocer. Entonces, hay que serenarnos, hay que serenarnos, porque ha sido muy duro llegar aquí, muy duro. Todavía a la tarde, Anaya se negaba a reconocer. Meade reconoció luego, 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 luego su derrota, pero él quedó en tercer lugar. Anaya se tardó como una hora más. Gerardo Ruiz, preocupa la creación del Partido Rosa, no nos preocupa nada, hombre. Representan lo mismo que viste. Pri, Pan, PRD juntos, representan lo mismo que el Partido Rosa. Se espantan con el petate del muerto. O sea, sí representan eso. Lo que obtuvieron, eso representa. Ni más ni menos. O sea, vamos a gobernar por décadas esta patria. Jonathan González, pero tenemos que corregir cosas. Un saludo a la familia Miramontes, en Guadalajara. Hoy fue ahí el primer foro, el segundo foro, pero el primero en los estados de la reforma al Poder Judicial. Entonces, importantísimo. No fue nada fácil. Una presión enorme del pueblo que impuso su decisión. Hace mucho que no ganaba alguien con más del 50% de los POPs. El PRI ganaba, pero con fraude. Y de tomos tenía mucho, que ni el PRI siquiera. Entonces, fue un triunfo contundente. Tuvimos mayoría en la Cámara. Eso fue muy importante porque el presupuesto siempre lo pudimos decidir a favor de nuestro movimiento. J.Q. N. Bongar. Gracias por la historia, no son ningunos cuentos exactos. No son ningunos cuentos. Y también se olvida que no tuvimos dos tercios. A pesar del triunfo contundente del compañero presidente en 2018, no tuvimos dos tercios. Se lograron dos tercios porque los diputados del Verde, que habían ido con el PRI, se vinieron con nosotros a apoyar a nuestro movimiento. R.L., él y desde Puebla, lo queremos y admiramos su lucha, lo apoyamos siempre. Muchas gracias, Iras, por la cooperación. Y Teresa, gracias, pues a pesar de todo, sigues en unidad. Te queremos mucho. Pues claro, hay que seguir en unidad. Hay que seguir en unidad. Entonces, este... logramos dos tercios en la Cámara de Diputados, con la decena de diputados del PRD y los del Verde. En el Senado no se tuvo los dos tercios. Ahí se batalló más. Y avanzamos hasta donde se pudo. En la elección intermedia de 2000... Pablo Aldaco, saludos, un abrazo polar desde Buenos Aires. Sí, allá está. Es invierno, ¿no? El viernes la mínima es de menos, tres grados. Sí, es invierno. Pero como mi ley los hace, enchilarse, se calientan. Entonces, fue muy, muy dura la intermedia. 2021, porque había pasado la pandemia. De hecho, todavía estaba el último coletazo de la pandemia. Los medios habían envenenado a la gente y se había filtrado la idea de que había habido un mal manejo. Toda la manera perversa que han estado utilizando. Y entonces nos dieron un susto en la Ciudad de México. Logramos de tomos la mayoría. Mantuvimos importantísima mayoría en la Cámara de Diputados. Porque el Senado se renueva cada seis. El Senado se renovó hasta ahora, hasta 2024. Pero la Cámara de Diputados, a la mitad. Y fue muy importante. Toribio Casesos, muchas gracias. Porque Javier Mota, saludos desde San Antonio, Texas. Aquí con mi hijo Diego. Un abrazo y gracias por la cooperación. Fue muy importante porque logramos mantener todos los compromisos, las obras, el presupuesto para el Tren Maya, para el aeropuerto Felipe Ángeles, para el Felipe Carrillo Puerto en Tulum, para el delitmo, para los programas sociales, para los derechos constitucionales, el apodos mayores, todo lo que se hizo. Y la derecha pensó, por lo que pasó en 2021, Rey Azteca, porque fue la primera vez que fueron juntos, PRIPAN, abiertamente. Diputados Noroña, ¿cuándo lograron se lo meten a Pueblo Mexicano en Atlanta, se heredan veneno por la comunidad? Organícenlo. Organícenlo y vean con Mónica. Ya estoy empezando a aceptar compromisos. Voy a salir hoy. Nuestra compañera Claudia Cienbonpardo hizo a su manera este recuento que estoy haciendo mucho más largo. Planteó muy claro que no se va a distanciar del compañero presidente. Pues claro que no, somos del mismo proyecto. Es absurdo. Quisiera la derecha. Y que ya nos habían planteado que hagamos asambleas. Si me invita gente a asambleas para explicar la reforma al Poder Judicial, voy de aquí a agosto. Voy a estar yendo a los foros que está organizando la Cámara. Voy a ir a todos. Hoy no fui al de Guadalajara porque ahí hubo projas de comunicación. De última hora me enteré bien el lugar y todo. Y era complicado. Ya no fui. Pero mañana voy al de Toluca. Mañana voy al de Toluca y a todos los demás voy a ir. Creo que la próxima semana es en Tuxla Gutiérrez y va a haber uno en Saltillo, va a haber uno en Puebla, en Veracruz, creo. Voy a ir a todos. Voy a ir a todos. Y aparte, si me invitan a asambleas para explicar la reforma al Poder Judicial, iré. Ya me están invitando, están empezando a organizar. Doy aquí la primicia. Una asamblea en la Placita Olvera de Los Ángeles para octubre. Entonces ya les dije que sí, que lo vean con Mónica. La fecha. Ya están empezando a ver. Entonces, si en Atlanta organizan una visita mía, iré. Como voy a ser senador de a pie, no voy a tener más responsabilidades que la de ser senador. Entonces, pues voy a tener mucha libertad para estarme moviendo por todo el país y por Estados Unidos con los compatriotas que están allá. Compatriotas y compatriotos. Ay, ay, ay. ¿Cómo eres, Molón? Pues, y de repente. Fíjense que, entonces, es muy importante lo que hoy se celebra. Chava, 12.205. Lo único que hace sentido para que AMLO y Claudia permitan todos los atropellos que están pasando es que ya se involucró Estados Unidos y ya los rebasó. No, hombre. Claro que no. Si ese fue el caso, sería. No, hombre. No, hombre. Nada que ver con eso, hombre. José Manuel Cuautle. Ahora todo queda registrado. Hay que ir anotando todo. Aprender, educarnos. Vean, este señor es la mente fría a pesar del despapalle. Unión, por favor. Exacto. No, no vean. Cosas donde no lo hay. Todo proceso revolucionario tiene contradicciones, injusticias, atropellos, disputas por el liderazgo. Es más, hay un refrán que dice que la revolución devora a sus hijos. Pues, vean la matazón que hubo de revolucionarios entre ellos mismos después de que ganó la revolución, después del asesinato de Madero y del triunfo de la revolución. y Venustiano Carranza toma el control. Derrota militarmente a Villa. No lo mata porque no pudieron. Si no, lo hubieran matado. Pero lo mataron en 1923, Obregón. Ahí se la tenía guardada. Mataron a Felipe Carrillo Puerto, mataron al propio Obregón, mataron a... pues a un montón, hombre. Y de los líderes a Obregón y a Carranza. nada más para abrir boca. Toda revolución, afortunadamente la Néstor es una revolución no violenta. Entonces la disputa por el poder es una... pues es así, es así. Y yo creo que quienes dicen, quienes expresan, te tienen miedo, lo que están expresando es esto que estoy diciendo. La disputa desde ya. Ricardo Robles, señor diputado Noronha y acampechaneando que habla muy bien de usted, ánimo y felicidades. Muchas gracias por tu generosa cooperación. Entonces está ya abierta. Es increíble. Todavía no toma protesta nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo y ya está abierta la disputa por el 2030. Entonces todos esos codazos y detalles. Fíjense, yo lo... luego digo, es un asunto de hipersensibilidad mía. Carrito de Tonalá te dice, es de hipersensibilidad mía o está habiendo un desplazamiento. Yo lo vi porque fui a la entrega de la constancia mayoría de Clara Brugada y luego fui al evento en la Arena México y no me presentaron. Fue la primera vez en un evento que no me presentan. Un evento muy grande ahí. Presentaron a medio mucho y de todos los que competimos con nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo el único que fui y fui yo. No estaba ahí ni Adán Augusto ni Marcelo ni ni Monreal. Marcelo estuvo Francisco Rafael Beltrán Flores gracias. Marcelo estuvo en el evento en el órgano electoral ahí en la fila donde estaba Clara con derecho porque Marcelo se metió bastante al pollar a Clara. Yo también ayudé pero yo creo que Marcelo más se metió ahí de cabeza en el tema y ayudó pues en Álvaro Obregón ese triunfo fue importantísimo. Las cosas como son GRRIGO1 griego saludos diputados Norueña desde Arkansas todo nuestro apoyo muchas gracias. Entonces no me presentaron y yo me pues claro que me sentí incómodo y dije no a ver o sea pues pasa no había pasado no me habían hecho ninguna descortesía de esa de ese tamaño y dije bueno bueno pues se les pasó lo que sea tal y luego vienen los ¿no? los desplazamientos ahí saxe, saxe, saxe y dije pues no yo tenía razón en mi percepción de que ya estaban cerrándose para dejarme fuera de la copula afortunadamente la charla con nuestra virtual compañera presidente fue buena hoy decidí no asistir a lo del ahí en el complejo cultural a los pinos decidí quedarme acá este ¿para qué me arriesgo ahí a una a una este descortesía? entonces yo voy a andar abajo otra vez a recorrer el país en la defensa en tribuna del gobierno de nuestra virtual compañera presidente del movimiento a seguir alzando la voz por las mejores causas de nuestro pueblo pues lo que he hecho siempre hombre lo que he hecho siempre y hasta donde dé y para lo que dé van a quitar la reelección en 2030 yo no tengo interés de ser de reelegirme senador en 2030 pues quiten lo que quieran no es por mí está en el estatuto de Morena la no reelección yo creo que es un error entonces es una de las reformas que vamos a aprobar este hay un sector aquí que está duro y dale con el tema de quitar los plurinominales que es otro error yo diré mis puntos de vista y los usarán para golpearme votaré con el movimiento y yo no voy a renunciar a decir lo que pienso porque sería una cobardía además sobre todo si pienso que es un error no si no fuera mayormente relevante pues no digo no digo y ya pero me parece como cuando me opuse a quitar el fuero del compañero presidente no lo quitamos no lo quitamos Teresa seguimos en el movimiento pero este atropeo a su persona lo fortalece yo creo lo mismo ante el pueblo hoy más que nunca Noroña presidente 2030 nada como usted yo creo lo mismo que salimos fortalecidos yo creo lo mismo y que pues hay que serenarnos y para adelante pues como cuando me atropellaron que no me permitieron ser presidente de la cámara y que se la dieron a Dulce María Sauri pues yo salí muy fortalecido de ese momento ahora creo que más ahora creo que mucho más porque además no he visto el discurso completo vi la parte que pasó a su cena que son siete de diez minutos yo creo es muy fuerte es muy bueno queda ahí para la historia punto y es una reflexión seria que mis compañeros y compañeras del movimiento no pueden desistemar pueden hacerse que no existió pueden hacerse que lo que quieran pero eso está ahí y es una José Manuel Coautle hay el detalle la doctora aún no toma protesta las aguas estamos revueltas esperar a que se aclaren para tomar acción no hay nada revuelto está muy claro está muy claro hay que seguir adelante en el movimiento yo ya tomé mi posición yo ya dije no van a respetar pues no respeten o sea está bien le dan la coordinación a Adán Augusto dénsela le dan la coordinación de la Cámara de Punturas al último lugar en la contienda interna con su ay sí con su pan se lo coman están preocupados de Mayer Ricardo Monreal a la coordinación de la Cámara de Punturas a mí me preocuparía más eso a mí me preocuparía mucho más eso yo Mike Hernández muchas gracias pero pues cada quien verdad sus prioridades y sus preocupaciones y este y vamos a ir viendo porque vimos lo veleidoso de Ricardo en el Senado nada menos que contra el compañero presidente yo le digo veleidoso hay quien aquí le ha soltado calificaciones más duras yo no las comparto y he sido solidario y seguiré siendo solidario con él aunque sea culebra conmigo seguiré siendo solidario con él y con todos los compañeros y compañeras del movimiento yo no voy a si alguien es incorrecto conmigo yo no voy a actuar igual yo no voy a dice por ahí decía Martin Luther quien creo o alguien o citaba Martin Luther quien a alguien que nadie te haga envilecerte a tal grado que lo odies porque quedas igual que él en la misma condición Oscar Escobar Torres señor Noroña toda mi familia está con usted no lo dejaremos solo eso nos cansamos hasta convertirlo en presidente saludos desde Chiapas pues ya una compañera propuso y yo lo hago mío Noroña es pueblo este oye sacar un artículo ahí con Julio Hernández López y tiene varias impresiones dentro de ellas que dice que Noroña también es pueblo Noroña es pueblo hay que ponerlo yo empezaré por poner uno aquí Noroña es pueblo aunque este no da a la calle es interno este empecemos empecemos no está no es apresurado porque es una forma de ir planteando pues la convocatoria en la lucha por el movimiento nuestras acciones está por ejemplo convocándose a las asambleas para explicar la reforma del poder judicial pues eso promovamos asambleas y este yo trataré de ir a las más posibles a las más posibles entonces como andamos de tiempo ya se nos acabó y no me pasa a las efemérides esteban ramírez me plantea que haga un partido político no haré ningún partido político nuestro partido es morena PT y verde nuestros partidos partidos del movimiento y yo voy a estar en la fracción de morena y quien esté planteando dividir hacer otro partido es dividir este hacer cosas en contra del movimiento es dividir quien esté planteando eso pues está equivocado yo no voy a hacer ese tipo de cosas aquí no es están tocando en la puerta equivocada José Manuel Cuautle Noroña es pueblo es barrio Toribio Casesus es grande Noroña muchas gracias pues las santas del escándalo de R y de Luca mientras me pasa las efemérides es buenísima porque son cinco mujeres que están en la Biblia en el Nuevo Testamento y que este y que son fortísimas fortísimas y que rompen con toda la que rompen con ¿qué pasó? Tamar que rompen con la ahora sí que con la moral las buenas costumbres este ya lo había leído creo ups sí se quedó ahí por el tamaño de la Tamar Rahab Ruth Betsabe y María son las cinco mujeres está bien interesante chiquito está muy interesante vámonos a las efemérides Emma no ahí está sí no sí ya iba a decir y no era cierto 1804 nace en Francia Amantin Lucille Auror Dupin cuyo seudónimo masculino de escritora fue George San novelista y periodista una de las más notables del romanticismo como era mujer no le publicaban entonces no pocas mujeres publicaron con hombres de hombre Tlalcaele Rosas desde Zacatlán Sierra Norte Puebla que es re bonito 1818 nace en Hungría Ignace Philip Semmelweis este tiene Luis Ferdinando Seline que era es otro su apellido pero el firmó siempre como Luis Ferdinando Seline su tesis de doctorado sobre Semmelweis es el médico y obstetra que fundamentó el lavado de manos se morían de infecciones porque no se lavan las manos este como 50 años no le hicieron caso es una gran es un gran libro el de Semmelweis de Luis Ferdinando Seline es un facho Luis Ferdinando Seline estuvo a punto de ser ejecutado por colaboración con los nazis de origen francés pero es un gran escritor gran escritor 1897 se funda la Escuela Naval Militar en Puerto de Veracruz crea por decreto de Porfirio Díaz 1906 se publica en el periódico Regeneración el programa El Partido Liberal Mexicano un día como hoy este lo tenemos en la edición moradita que tenemos los periódicos ahí doblados al interior de la caja está la época más revolucionaria de Regeneración es un día como hoy se publicó el programa que luego fue la base fundamental los cuatro pilares de la Constitución del 17 son con fundamento en el programa del Partido Liberal Mexicano que encabezaba Ricardo Flores Magón desde Estados Unidos un día como hoy de 1974 muere Juan Domingo Perón militar y político argentino dos veces presidente de su nación y ahí se generó una crisis entró su mujer Inés Perón doble golpe militar del 76 terrible terrible 2004 muere Marlon Brando me gustaba mucho Marlon Brando salió en El Padrino y en Apocalipsis genial me leí una autobiografía de él muy buena actor reconocido por su papel en El Padrino 2008 Estados Unidos quita Nelson Mandela de su lista de terroristas peligrosos 2008 un hombre que estaba en la cárcel y luchó por la igualdad entre todos los seres humanos estaba en la lista de terroristas peligrosos de Estados Unidos no tan cabrón de Estados Unidos su gobierno de alguna parte de su pueblo 2018 por primera vez he reconocido el triunfo electoral de nuestro pueblo Andrés Manuel López Obrador encabeza la presidencia de los pueblos qué momento más feliz ya les he platicado yo que estaba con Vicente Serrano en esta palapa y me dice no vas a ir al Zócalo no pues me va a quedar si ganaste ya carón vámonos y ahí vamos no hombre no no era una era una maravilla yo no estaba en la cópula como ahora que si estuve ahí en el Hotel Hilton ahí yo ahí estuvieron el equipo cercano el compañero presidente y lo llevó al Zócalo y su discurso estamos eufóricos eufóricos hoy es el día del ingeniero en México pues nos vemos nosotros mañana mañana transmitiré yo creo que desde mi casa en el centro histórico porque voy a ir por la mañana a Toluca al foro sobre la reforma al Poder Judicial ya les platicaré en la tarde y luego este voy a atender una entrevista estoy apenado con Hernán Suzette Navarrete es un honor estar con Oroña desde hoy muchas gracias porque le acepté a las cuatro una entrevista pero se me olvidó por eso les digo que queden con Mónica porque a mí se me va se me olvida Elizabeth Amador la basura es Monreal usted es mi gallo saludos de Corona a California le garantizamos el pueblo lo queremos y en 2030 lo veremos muchas gracias y gracias por la cooperación como nos fuimos a la montaña y fue muy larga la caminata estaba hecho pinole tenía frío me puse la chamarra porque me recosté un momento me dolía muchísimo la espalda tenía frío entonces cuando llegué con cuatro quince no con cuatro y media ya tenía recaos de Hernández que me estaban esperando desde las cuatro se me pasó una disculpa no es una majadería se me pasó y todavía necesitaba bañarme pues estaba todo empapado todo empapado estuvo lloviendo buena parte de la caminata entonces me metí a bañar y ya me dijo Hernán que ya no tenía chance que le hiciéramos mañana y después lo agradecí mucho porque me recosté si estaba a ver cuando sonó el despertador que no me había dormido para vestirme y venir a hacer la videocharla maldita las ganas que tenía estaba cansadísimo es que ya tengo una edad y de repente nos extralimitamos en las caminatas hoy fue fuerte fue fuerte la caminata entonces mañana voy a hacer a las cuatro la entrevista con la octava con Hernán y luego a las seis me imagino que desde la casa en el centro histórico haré la videocharla nos vemos nos vemos relájense hombre los que andan muy acelerados piensen que el bien mayor bien mayor es el movimiento la unidad Anthony Barrera Rafael Flores Tultepec está con usted muchas gracias ya nos pasamos un chorro ya nos pasamos cinco minutos ya Emma de plano se subió ya ni me dijo nada ahí nos vemos cocodrilos serenos hombre la unidad la unidad es fundamental es lo más importante hoy a seis años del triunfo el movimiento la unidad insisto nos vemos nos vemos mañana buen audio bueno pues ya lo voy a usar hoy me insistió Emma y ya voy a poner también el en Facebook y que bueno que ya el audio esté resuelto nos vemos a cuatrocientos seis dólares que tal tres mil ochentos ochenta y cinco likes cuatro mil trescientos treinta y cuatro personas viendo un abrazo diecinueve mil novecientos noventa y tres que tal que tal ¡Gracias!